Hasta lo irracional, por eso se burló Ciro, porque yo en la mañana del viernes advertí vamos a informar a organismos internacionales, no vayan a allanar, aquí lo dije el viernes en la mañana. Entonces, ese viernes es que me tira a loco, Ciro, este ya, como dicen algunos ya, está chiflado. No, 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 es que son muy rencorosos los conservadores, malos de Malolandia, o sea, se enajenan, o sea, son fanáticos. Eso es, en mi libro, pues voy a leer una parte. Nada más. Nada más, no, es que ya, ahora, ya me diste esa entrada. Ok. Este, hablando de, del caso de García Luna, en mi libro, hay, este, este es el problema de que no tiene epílogo, pero, donde hablo de García Luna, que es lo que lleva a Calderón a declarar la guerra y a, este, poner a García Luna de secretario de Seguridad, que no sé todavía, si él tenía el antecedente de cómo se había formado García Luna en el CISEN. O sea, eso sería importante que lo aclarara, porque una de esas no sabía. Lo digo en serio, este, porque eso sucede en 1989, entrando Salinas, y lo del asesinato de Colosso se da en el 94. Y Calderón es impuesto en la presidencia en el 2006, o sea, pasa tiempo. Pero, yo lo que aquí describo es, si Calderón, y ese es el debate, participa directamente en actos criminales, o tiene la creencia de que se tiene que poner orden a cualquier precio, aunque sea cometiendo atrocidades. Y yo me inclino por lo segundo. Aunque bueno, García Luna. No es que él haya ordenado, a ver, esto, este, lo llevan a cabo, así, 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 o contra esta persona, no. Es que en el pensamiento conservador existe la creencia de que se debe de usar la fuerza y que el mal, hay que combatirlo con el mal, y que es diente por diente y ojo por ojo. Y que no importa. Bueno, eso sí lo llevo a decir. Llevo a decir, va a costar vidas esta decisión que estamos tomando cuando declara la guerra. daños colaterales. Pero ese es un pensamiento del conservadurismo. Por eso no somos iguales. Por eso se burlan, pero nada más los entiendo. O sea, no me causa ninguna molestia porque pensamos distinto. Porque hay amigos que quieren, este, componerlo, ¿no? Diciendo, cuando hablo de abrazos, no balazos, y que me refiero de manera metafórica a los abrazos, que los abrazos es darle oportunidad a los jóvenes que haya trabajo, que haya ingresos, que haya bienestar. Sí, 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 sí. Sí, sí, todo eso. Pero también abrazos, no balazos. Entonces, eso choca completamente con el pensamiento conservador. Pero además es bíblico. El Antiguo Testamento es la ley del talión. El Nuevo Testamento es otra cosa. Es enfrentar el mal haciendo el bien. Entonces, eso no es fácil de aceptar. Y por eso se ríen, pero no me produce ningún tipo de molestia. Yo soy partidario de que la paz es fruto de la justicia. Pero no soy nada más el único. Si ustedes le preguntan al pueblo de México por qué hay delincuencia, la mayoría les va a decir ahora ya no. Pero antes la respuesta era por la necesidad. Porque no hay trabajo. Porque no se atiende a los jóvenes. Porque esa es la sabiduría popular. Pero si le pregunta a un académico de Harvard, especialista en seguridad o en militarismo o en industria bélica, ¿cómo enfrentar la violencia? ¿O por qué hay violencia? Ah, porque falta mano dura. Es que ustedes porque están jóvenes. Pero hasta hace poco todavía se ponían así los presidentes y todos gobernadores y todo que sepan que vamos a poner orden que no me va a temblar la mano. Ese es el mensaje. sino como agregado yo creo que